Bienvenidos a un nuevo podcast de FerroWeb. Toda la información, entrevistas y anécdotas que buscás, las encontrás acá. En el día de hoy, entrevista con los hermanos Crivelli. Bueno, un apellido que marca un deporte adentro del club, difícil conseguirlo, pero ellos lo hicieron. Son hermanos, hacen historia con la camiseta de ferro afuera del club y adentro también. Les damos la bienvenida a los hermanos Victoria y Manuel Crivelli. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo FerroVolt Podcast. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No estamos solos. Les doy la bienvenida también a Tomi Baliarda y a Sebastián Martín, que nos van a acompañar en este podcast. Y para dar ya inicio a esto, les quiero preguntar, ¿cómo nace el cariño por Ferro, el apego con el club? ¿Alguien de familia los trajo al club por primera vez siendo chiquitos? ¿Son del barrio? Cuéntenle al hincha de Ferro. Sí, nosotros somos del barrio. Nuestros viejos viven ahí a tres cuadras del club, vivimos ahí toda la vida. Mi papá es socio de chicos, fue a la colonia, igual que mi tía, pero no tenían una vida tan activa dentro del club. Mi viejo sí jugaba al handball y bueno, iban a las vacaciones alegres, pero no es como nosotros que se hicieron sus amigos y se criaron adentro del club. Apenas yo nací, mi abuelo también me hizo socia, lo mismo con Manu. Y mis viejos creo que tomaron incluso una vida mucho más activa en el club a partir de que nosotros dos empezamos a hacer deporte. Y bueno, por eso somos tan apegados y amamos tantos perros. De hecho, es el día de hoy que decía nuestro abuelo que nos hizo socios, es el día de hoy que nos sigue pagando la cuota a nosotros y a mis viejos, a la familia. Muy bien, muy bien. Quedó como algo simbólico. ¿Siempre handball o alguna vez practicaron otro deporte además en el club? Yo hice básquet y natación. Natación varios años y básquet de chiquita antes de arrancar con handball. ¿Y vos, Manu? Hice un tiempito fútbol en el club, ahí cuando entrenábamos en el sintético donde ahora está el puente. Y después natación también hice y bueno, creo que después ya dejábamos. Creo que probé básquet algún día, pero después ya pasé con handball. Y chicos, ¿cómo fueron viviendo el crecimiento como deportistas dentro del club? Teniendo en cuenta que en los últimos años Ferro, en cuanto a estructura, no estaba en las mejores condiciones y que poco a poco fue creciendo y fue cambiando el club. Como deportistas, estos últimos años fueron increíbles, ni hablar. Sobre todo en nuestro deporte pasamos de entrenar en un playón a tener dos multideportivos disponibles. No solo para jugar de local, cosa que nunca habíamos podido hacer, sino también para entrenar toda la semana en excelentes condiciones. Al ser hinchas de ferro, además de jugar de handball, creo que vemos todo el crecimiento en general, no solo lo que nos sirve solo a nosotros. Entonces ver, qué sé yo, hoy el club con sus dos canchas de hockey, con toda la actividad que tiene el béisbol, ni hablar lo que creció el futsal, el volei. Me parece que estos últimos años fueron de crecimiento puro y que el club se ha encaminado a hacer lo que fue en aquel momento como una gran escuela formadora de deportistas. Y aparte de todos los que alguna vez hemos pasado por el handball en el playón, hemos sabido lo que era el frío que se pasaba ahí. Y también el hecho de, yo no lo llegué a pasar, pero los juniors tener que pasar por una especie de ritual de despedida hacia el playón porque ya no jugaban en esas canchas, iban a pasar a jugar, bueno, en su momento el Romero Bres, por ejemplo. Ambos pasaron por eso, ¿cómo lo vivieron? Supongo que emocionante. Sí, bueno, es eso que decís. Nosotros, tanto toda la rama femenina como la masculina, jugaban toda su vida deportiva en el playón y una vez que pasaban a ser mayores, más allá de ser el primer equipo Ferro B o Ferro C, dejaban de jugar en ferro porque tenía que jugar en gimnasio y no lo tenían. Entonces sí, había como un ritual que era como una fiesta de egresado, digamos, de colegio, porque tiraban harina, huevos. Sí, era raro y era feo porque, bueno, uno se agarra mucho del lugar donde pasa tanto tiempo y la pasa tan bien como era el playón y nada, son cosas así que te marcan, pero bueno, ahora por suerte no pasa más y sí, se pueden ingresar los chicos, pero de inferiores porque van a seguir jugando en el club. El hecho de, bueno, a Manu se lo ha visto en un montón de videos cargando vigas hacia el multideportivo y que eso también trajo aparejado, quizás para el handball masculino, trajo por así serlo bajo el brazo el multideportivo, un campeonato que Vicky también le tocó festejar en otras canchas. Sí, obviamente que se dé todo eso de poder ser campeón después de tanto tiempo y que se dé en el club. Y bien nosotros en sí el título lo ganamos en la cancha de Lomas, pero después pudimos festejar en el club. Es algo increíble y que nunca pensaba porque yo por lo menos cuando sos chico tu sueño es llegar a Lía de Honor y cuando llegás a Lía de Honor es como salir campeón, es como algo medio utópico y más hacerlo en el club porque no teníamos esa posibilidad. Entonces, sí, fue algo increíble. Pero bueno, las chicas también lo disfrutaron varias veces. Ahora, uno se pone a pensar y como hinchas de ferro en cualquier disciplina, ya sea fútbol, básquet, handball, cuando sos hincha y salís campeón con la camiseta del que sos hincha y el que estás, con la que representás desde chiquito, creo que la emoción es distinta, ¿no es cierto? No es lo mismo salir campeón en otro club del que salís campeón con el que sos hincha, con lo que sentís todos los días. Bueno, sí, lo que tiene ser campeón con la camiseta de ferro o la que vos decís que sos hincha es primero que tenés al lado a tus amigos, porque por lo menos yo, obviamente después fueron cambiando las camadas y qué sé yo, pero pude la primera vez que salí campeona hacerlo al lado de muchísimas amigas con las especialidades de Jambor a los 8 años. Eso ya es enorme, que están tus familias afuera, que además uno es hincha de ferro, pero es que yo no soy hincha de fútbol de ferro, yo soy hincha de fútbol, de básquet, de vole, de hockey, o sea, uno es hincha de todo lo que pasa en ferro, entonces eso es lo que representa salir campeón o dar una vuelta con esa camiseta. Imagino que las alegrías son mucho más grandes por esto que decimos, pero las derrotas, los golpes duros son todavía más duros también, ¿no? Sí, sí, a mí me tocó desde el 2012, me acuerdo que debuté en Liga de Honor, hasta que me fui en el 2018, fue como la mitad de los años peleando el descenso y la mitad de los años peleando un poco más arriba, y sí, es duro, es duro porque nosotros peleábamos el descenso y decían, no, no, yo si llego a descender con la camiseta de ferro jugando, no tengo que dejar de jugar, no sé. Pero bueno, nada, sí, se siente mucho por cómo lo tomamos nosotros también, pero nada, por suerte después fueron más las veces que ganamos que las que perdíamos. Manu, es difícil no traspolarlo a otras situaciones donde se vivió el descenso, ¿no?, siendo hincha. No, es terrible, sí, sí, es terrible porque eran situaciones, me acuerdo de un partido que fue, no fue igual, pero fue muy parecido a lo que fue en Ferro con el Estudiantes de Buenos Aires en el 2007, que fue, era un partido que te jugabas todo, y la presión es mucha, la presión es mucha, pero nada, por suerte no, nunca bajamos. Se tenían el uno al otro, se nota que ustedes dos son muy unidos, ¿qué se siente el hecho de estar adentro de una cancha, pero mirar para la tribuna y que esté el hermano, apoyándolo y siempre dándole consejos y estando el uno para el otro? Sí, compartirlo es algo lindo, obviamente, o sea, compartir el amor por el club y encima el mismo deporte, y encima, qué sé yo, que jugamos en el mismo puesto, es como un montón, y nosotros, nosotros lo vivimos bien, compartimos un montón de cosas, charlamos de esto, pero sobre todo saber que siempre está ahí en la tribuna es algo lindo, y mismo poder charlar después, ¿no? No somos tanto de decirle al otro, che, podrías haber hecho esto, pero sí de escuchar mucho cómo te fue, qué onda el partido. ¿Cómo llevan eso de que el apellido Crivelli se identifique tanto en el handball? Porque uno habla fuera de Ferro, fuera del club, y todos saben quiénes son ustedes, por lo que son en el deporte, por lo que son en la selección argentina, y eso yo creo que lleva también cierta presión, ¿no es cierto? No, a ver, no sé, presión, está bueno que te identifiquen con el handball de Ferro, con tu nombre, o sea, con tu apellido, que nos identifiquen a nosotros con el handball de Ferro, porque, bueno, quiere decir que vos mostrás bien lo que significan los valores del club, que siempre hablamos, esas cosas, esas banderas, digamos, que transmite Ferro, y que lo transmite hace mucho, porque, nada, por ejemplo, viendo una nota que le hacías a Marchesini, acá de Mar, diciendo de esto, de los valores, es decir, son cosas que Ferro trae hace mucho tiempo, y que nosotros tratamos de llevar adelante, por la formación que tuvimos en el club, y que te relacionen, que te identifiquen con el handball de Ferro, está bueno. Es un orgullo que nuestro apellido esté identificado al handball de Ferro, a todo lo que es Ferro, en realidad, y creo que vos hablabas por ahí en el handball, nuestro apellido de yo, pero creo que lo más lindo es que digan los Cribel y Ferro, o sea, para nosotros eso es espectacular. Y esto es una pregunta para los dos, ¿no? Pero, ¿qué se siente ser parte del momento por ahí más exitoso del handball en Ferro, no? Y a mí me encanta quedar así como en la historia linda de Ferro, porque también sé que formé parte de años difíciles, pero, o sea, tanto particularmente del handball, porque nosotras no es que peleamos con el descenso, pero también estuvimos peleando muy abajo con la liga hace muchos años, porque yo empecé a jugar en el Liga de Honor, nos tocó también esa parte, y también vivimos los años difíciles del club, el club quebrado, completamente vacío, todos llegabas a la noche y los únicos locos que estábamos éramos los que estábamos en el playón jugando el handball, o sea, por eso es lindo también hoy estar viviendo un momento positivo, más allá de esto, ¿no? Que es horrible para todos el tema de la pandemia, pero digo, estar viviendo un buen momento deportivo y un buen momento del club en general y quedar por ahí en lo que es la historia de, no sé, de nosotras con las chicas que ganamos varios campeonatos seguidos y títulos importantes y volvimos a jugar a los chicos también a nivel internacional con el club, es lindo formar parte de eso, porque es el club en el que voy a estar toda mi vida y el día de mañana le contaré a mis hijos que, che, nosotros, mirá, esta soy yo, o sea, esto hicimos, como está ahora la foto de los deportistas de aquel momento, que estaba Conte, que estaba... y tantos otros, está bueno formar parte de la historia linda del club. Y Vicky, recién decías el hecho de ferro en lo que es toda tu carrera y también para futuro, ¿es una especie de título lo que decís, te gustaría quedarte en ferro hasta que un día decías dar un paso al costado? ¿No te gustaría dar el salto como Manu a Europa? No, no, yo... A ver, nunca... Nunca digas nunca, pero yo ya soy más grande que Manu, estoy como en otra etapa de mi vida y desde ya que mientras siga jugando, a menos que salga algo y quiera yo llevar mi vida a otro país, que por el momento no es el plan, que obviamente que siempre va a ser en ferro, tampoco me quedan 10 años más, o sea, lo que sea va a ser en ferro seguramente, desde ya que sí. Excelente. Es una buena noticia para todos los seguidores de ferro saber que por lo menos la maga va a seguir despuntando el vicio con la 10 verde. O sea, eso trae un poco de seguridad. Hay que ver si Manu puede decir lo mismo en un futuro, si estará volviendo a vestir la camiseta de ferro. Esperemos que sí. Sin presiones, ¿no, Tomi? Sin presiones. Nada, pero no hay duda. Yo cuando vuelva a Argentina tarde o temprano y quiera seguir jugando el handball, lo voy a hacer en ferro, obviamente. Ninguno de los dos tenemos como posibilidad en Argentina a jugar en otro club que no sea en ferro. Yo les quiero preguntar por el paso con la selección argentina. ¿Qué significa para ustedes ponerse la camiseta de la selección? Y bueno, ponerse la camiseta de la selección es hermoso, es algo único, es espectacular. Y bueno, también un poco cuando te estás poniendo la de la selección, te estás poniendo la de ferro, porque nosotros siempre lo vemos de esa manera, porque el ferro fue el que nos llevó hasta ahí. Así que, nada, jugar en la selección es algo muy lindo. Se viven cosas increíbles. Siempre le dije a Manu, ojalá puedas vivir algo así en algún momento. Y estos últimos años, no solo le tocó competir con la selección, sino que le tocó ganar una final a Brasil. O sea, nada, que lo puede contar él, pero todo ese tipo de cosas son únicas. Sí, venía a hablar que es a nivel deportivo lo máximo a lo que aspirás. Juan en la selección, creo que cualquier deportista te lo puede decir. A nosotros la diferencia más grande es que, bueno, ella lo vive de los 15 años y siempre estuvo en la selección. Y bueno, a mí me llevó más de grande y pude vivir. Todo eso que ella me contaba lo pude vivir. Y nada, no se compara nada lo que te pueden decir con lo que realmente vivís una vez que te pones la camiseta y el himno y entrar a la cancha y todo eso. No, me imagino lo que será también el hecho de, bueno, los dos haber compartido la camiseta de ferro, los dos haber compartido las vivencias con la Celeste y Blanca, y los dos también haber compartido el hecho de haber jugado un Mundial. Vicky tuvo algunas participaciones más que Manu, que esperemos que también vayan llegando a futuro. Pero, bueno, vos decías que por más que ella te pueda decir lo que sea, lo tenés que vivir vos ahí. A pesar de eso, seguramente te habrá aconsejado y le tendrás que dar un poquito de mérito de cómo lo sobrellevás hasta allá, ¿no? Mirá, me acuerdo que cuando yo fui al Mundial, que era mi primer y único Mundial hasta ahora, ella me acuerdo que me dijo que disfrute todo, o sea, que disfrute al máximo de todas las 24 horas que estás ahí y que esto era distinto a todo. Y que me iba a encontrar con gente muy superior a nivel deportivo y que nada. Pero eso, no, yo traté de vivirlo al máximo, lo disfruté muchísimo. Y obviamente es un recuerdo inolvidable. También cuando Manu jugó el primer partido en el Mundial y terminó, hizo cosas que Manu medía casi la mitad de alto que los jugadores contra los que se enfrentó. Y luego terminó el partido, lo primero que le dije, la verdad que vos sí estás completamente loco. O sea, no sé cómo, yo en el recorrido que tuve, nunca tuve esa, o cuando era más chica tal vez, pero no sé, nunca hubiese imaginado plantarme como Manu estuvo planteado en su primer partido Mundial. Así que todos los consejos que yo le di quedaron chiquitos porque el tipo fue ahí y jugó como un experimentado total. Me imagino que vivir el Mundial y compartir con jugadores la disciplina debe ser algo hermoso, pero no me puedo imaginar lo que puede llegar a ser compartir la Villa Olímpica con deportistas de todas las disciplinas. Y bueno, no, eso es sin duda lo más lindo que yo viví con el deporte y ojalá, ojalá con la guerra podamos ir a Tokio, si se hace, no lo sé, no lo tengo en claro. En este contexto me es difícil pensarlo, pero ir a Río con mis compañeras, con las que también habíamos peleado tanto, y encima tener ahí a la familia, a los amigos en la tribuna. Río fue espectacular. Si te digo qué nos faltó, qué le faltó a ese torneo, fue cerrar algún partido de manera positiva con la guerra, más allá de que hicimos un buen papel. Creo que meter un triunfo en el primer Juego Olímpico lo hubiese hecho perfecto porque realmente tuvo todo y lo disfruté desde que me subí al avión hasta después que me quedé con mis amigas ahí, viviéndolo un poco de turista y me quedé a ver la final de handball y nada, fue espectacular. Vicky, voy a lo terrenal de vivir un Juego Olímpico. ¿Qué figura te cruzabas en el día a día? ¿Sos vos realmente el que me está pasando por al lado o yo me lo estoy imaginando? Bueno, ese tema es una locura porque uno intenta no ser tan cholulo, quiero respetar porque en definitiva estamos todos concentrados en una competencia deportiva. Pero claro, me crucé a Diokovic y bueno, hice una cola para sacarme foto, ¿qué voy a hacer? Con Manu Ginóbili mismo, que es nuestro, es argentino, pero para mí es el más grande. Y después me cruzaba con las estrellas de handball y ya pasaban a un segundo plano, porque claro, porque hace un rato me había cruzado por ahí a Phelps. Así que nada, bueno, y Manu tuvo la posibilidad, nosotros podíamos invitar a un familiar por día a que pase a la villa con un montón de protocolos, qué sé yo. Y Manu tuvo la suerte de que entró ese día a recorrer la villa conmigo y se cruzó a todos. O sea, tiene foto con absolutamente todos. Mi novio había entrado dos días antes y no se cruzó a nadie. O sea, estaba la garra y nadie más ese día en la villa. Pero Manuel se los cruzó a todos, tiene foto con todos, encima tenía puesta la camiseta de báquet de perro. Ginóbili hizo un comentario sobre eso. Así que nada, sí. ¿Cuál? ¿Ahora que no sabés cuál? No, le dije joda. Algo te dije. Me acuerdo, no, me acuerdo, o sea, cuando dice que me crucía todo, no, que me crucía todo lo de la generación dorada. Porque me acuerdo que entramos al edificio de Argentina y estábamos jugando la semifinal Los Leones, con México, creo. O no, no me acuerdo con quién. No, con México fue la final, creo. Alemania, me parece. Bueno, ah, con Alemania, creo, sí. Este, y nada, entré ahí y estaban un par de los chicos de la selección de handball y un par de las, creo que de las leonas y estaba Escola tirado a un metro mío viendo el partido así y empezaba a bajar Ginóbili, Campasso, Nocioni. Claro, yo me los agarré ahí con la remera de ferro y me los saqué con todos. Y nada, Ginóbili me acuerdo, me dijo, ah, mirá, de ferro, no sé qué. Y me acuerdo que después, al final, cuando estábamos yendo o cuando estábamos subiendo aquí en el muestre de la habitación, bajó el oveja Hernández y se cruzó con mi hermana, se saludaron y se hablaban como si fueran amigos de toda la vida. Yo estaba así y el oveja preguntándole cómo le fue, tal, no sé qué. Y yo estaba así, mirándole. Increíble, increíble experiencia haber estado ahí. Lo que pasa es que se genera eso, bueno, casi todo, ¿no? Pero lo de la generación dorada tienen, son como muy humildes, o sea, en ese sentido y muy de compartir, ¿no? Cada edificio que tiene cada delegación tiene un sector común que lo equipa el comité olímpico de su país y, por ejemplo, hay una televisión, entonces te juntás ahí con los otros deportes a ver, qué sé yo, ese día, la semi de los Leones. Y ahí compartís y charlás. Y, bueno, los de básquet estaban mucho ahí, entonces por eso se generaba tanta buena onda y tanto igual. Aparte de todo esto que nos cuentan, especial, porque era el último juego olímpico y la despedida, por ejemplo, de un mano Ginóbil y de la selección. No iba a haber otra chance de cruzárselo, por lo menos, en ese tipo de instancias. Sí, sí, y fue... Yo por lo menos vi en vivo la Argentina-Brasil con el punto del Chapu que explotó el estadio. No, no, fue... Se me pone la piel de gallina. Tengo los videos filmados de la gente sacada. Encima, ese día había ganado la medalla a la Peque y estaba viendo el partido. Entonces, todo el estadio, cantando, cuando nos echaron del estadio, todo el estadio cantándole a la Peque. Fue espectacular. Y estaba lleno de argentinos, porque como era acá nomás, y adentro del estadio se ponía medio complicada la cosa con los brasileros. Entonces los argentinos se potenciaban. Y vos, Manu, ahora con tu etapa de gladiador, por así decirlo, de alguna manera, te tocó perderte lo que fue el Panamericano por la lesión que vos decías. Sin embargo, tus compañeros tuvieron la posibilidad de ganar la final y asegurarse el lugar en lo que hubiese sido Tokio 2020, ahora que la movieron teóricamente para el 2021. ¿Tenés esa ilusión de poder vivir esa experiencia que te tocó verla un poco de afuera y, en este caso, compartir como tuvo Vicky? A ver, una vez que ves que estás ahí, como que entras, que salís ahí en la puerta, en un año olímpico, obviamente, te genera la ilusión máxima. O sea, es un juego olímpico, que es lo máximo. Pero bueno, estoy consciente que es muy difícil porque las listas son cortas y hay grandes jugadores en mi posición. Pero bueno, obviamente, la ilusión, te repito, la tengo, porque sería necio no tenerla, porque es un juego olímpico. Pero bueno, haré todo lo posible por estar, aunque sabiendo que es muy difícil. Y si me toca, obviamente, lo disfrutaré al máximo. Aunque no sabemos todavía qué va a pasar con todo esto. Bueno, chicos, un placer poder tener este ratito para charlar con ustedes, para conocerlos. En mi caso, yo no había tenido la posibilidad de entrevistarlos previamente, así que muy linda nota. Y gracias también por representarlos, porque cada vez que ustedes se pongan la celeste y blanco o la verde, están representándonos de alguna manera nosotros también, que hinchamos por ustedes. Así que lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias, chicos, por la invitación y por charlar un ratito con nosotros. Gracias, muchas gracias. Y gracias, Nico, y a lo que transmiten los partidos, que yo siempre digo, a mí me salvan, porque me dan el gusto de poder ver a Ferro acá, acá, desde tan lejos. Así que gracias y un abrazo. Bueno, muchas gracias y ojalá que podamos seguir con eso pronto para que no te pierdas ninguno. Así que muchas gracias, chicos. Los hermanos Crivelli, emblemas del handball de Ferro, muchas gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por escucharnos. Esto fue FerroWeb Podcast. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.